Amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. Ahora nos vamos a Cajamarca, y ahora sí estamos en un bus muy bonito, en la misma empresa, pero ahora sí los asientos son chéveres, y ahora parece que nos sale otro viaje más. Vamos al racha, parece que la otra semana nos vamos a Guadalupe chicos, prepárense para un show en la Huaca, Perú salvaje en Guadalupe. Un saludo para la liberla, César Vigo, mi hermano del alma, gracias por tratarnos tan chévere, y darnos la oportunidad de volver a Cajamarca hermano. Y yo renuncie ocupado. Entonces te vamos a soñar con él creo. Vamos a ver si vas a hacer una pesadilla, si no. Ha sido muy rápido el viaje, estaba en pleno sueño y prendieron la luz. Pero ya llegamos a Cajamarca, y ha sido un rico frío, pero encontré un rico moliente para la bajona. A esperar a nuestros chivas que todo bajen. Tenemos un gran personaje el día de hoy, como ustedes. Nuestro amigo César Vigo. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién nos auspicia toda esta jugada del día, de estos días? Se coordinó en realidad los oficios, tienes oficios con Turismo Día. Bien hermano, bastante ansiosa en realidad, pero bien, contento, contento de que estén aquí. ¿Qué tal el día? Jota, buenísimo, buenísimo, sí, riquísimo. Hola, llegamos 5 y 20 más o menos. Hace un frío helado, hace unas semanas seguimos en Tarapoto y se sentía otra cosa, porque hace más calorcito. Nada, aquí estamos esperando a Alberto, tuvo una urgencia y a todo ok para empezar con una salvajada. Y ahora me da toda la de... El de seguirlos es a las 9 el hizo. ¿Qué tal? Que un espacio. Que si vieras donde hacemos la tabla. No, mira, el alumín está. La alumín está conmado. La alumín está conmado. No, es que más grande, así. Así es de tu mamá. Muy bien, qué chacera. Que grandazo. Que caposo. Ya swingera. GARU Yo sé que hay que especificar con el podio que no se olvide Sin CEPATADO TEMIEN Bert las acturas PA K Sin Espacio Arrancar Y en ese ritmo yo hablo GARU Ya Para lo que es Me dio la pálida ¿Qué tal gente? Somos Perú Salvaje Y estamos hospedados aquí en La Villa Hostal Un lugar muy acogedor Bonito, amplio y espacioso Y quisiéramos invitarlos Para que vengan cuando se vengan a Cajamarca Poden visitar este lugar Bueno, más nada muchachos Miren, tenemos todo este rico De desayuno con toda la gente Tenemos una amplia cocina Y eso que no has visto Su baño para Mejor no digo que cosa Que dijo nuestro amigo Garun Yo no fui de la idea Ah, y sobre todo a nuestros chefs Poncha a nuestros chefs ahí, por favor Poncha esa pinta Miren esa lanzada de huevo La para de pechito Que tenis huevos Bien, bien, bien Más o menos Más o menos Estamos en Cajamarca Paseando Hasta Marisol Anda La pared ya tiene ese diseño La pared tenía esos cuadrados Estaba sucio, estaba bien carrajeada ¿Cuánto es eso? Tiene 9x7 creo Un huevo por alto Claro, muy alto por 7x7 Sí, sí ¿Y quiénes son las? ¿Cuálquiera? Las que eran más apacibles No se lo digan a nadie Pero acabamos de ver una parejita que está allá atrás Poncha, 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 poncha Caleta, caleta Está en un árbol Estaba haciendo 26 años Y mira Y lo peor es que están cayendo las hojas No sé por qué caen las hojas Si no hay ni viento Caleta, son más bravos que Trujillo Acá son como monos Son como monos Uy, ya Mira, mira Poncha en medio Poncha en medio En ese agujerito que está Ya vi, ya vi, ya vi Amateur No, no, no Ya vi, ya vi Voltea, voltea, voltea Ya te vieron Ya vi, ya vi Esta es categoría Tag Public Public Y bueno Bueno Por favor, editas esto, ya Por favor Lo editas Lo editas la nube de Goku Acá está Carol Está bien concentrada Con sus Con sus selfies No sabe Está que toma 10 selfies por segundo Bloqueate Mira, es más Otra pareja también se está subiendo Miren, miren Suave, suave, suave Eso Esto es Esta es la nueva tendencia Aquí en Cajamarca Sexo en los árboles Ey, ey, ey Cuando yo entré A Ey Dice el señor que tienes que bajar Ay, que denos Ey Ey ¿Cómo ven? Señores y señoras Los acaban de Los acaban de encontrar Maestro Díganos usted Ilústrenos Cállese El abierto Esto es Este es El abierto No, yo nunca se había preocupado por mí La lluvia Hola gente Ahorita Ya nos Estamos yendo Hacer la prueba de sonido A Sumac Bar Y Nada Pues No hemos podido descansar mucho Yo estaba recién Hace Creo que 15 minutos Antes de salir Recién Estaba Estaba a punto De descansar Pero nada Vamos a Hacer la prueba Y de ahí Ya damos una buena descansada Y todo listo Para la noche Uh ¡Hoo!